Yo quiero dedicarle la campana del día de hoy a un acontecimiento celestial extraordinario, luna nueva en cáncer donde también está el sol, acontecimiento potencialmente fecundo, contenedor de vida que da vida, porque mamá luna se casa con papá sol, es un matrimonio místico, mágico del que nacerá un hijo, pero ese hijo estará dentro de nosotros mismos, es un día para plantar una semilla. ¿Dónde? Depende de la casa donde este acontecimiento esté transitando, para ello hay que personalizar la casa. Yo voy a necesitar, si ustedes desean que me escriban con sus datos personales, día, mes, año y hora lo más exacta posible, al punto de lily.com y les aseguro que con muchísimo placer les voy a comentar sobre el asunto. Vamos a dedicarle esta campana a este acontecimiento extraordinario, que va a cambiar nuestras vidas. Así damos comienzo a este segmento. Cáncer, esta luna nueva de mañana en tu signo te dará equipo.